Primero les voy a mostrar esta pantalla Copienlas Estas serían las notas que vamos a utilizar Tanto lo que le dé para la guitarra Yo como no tengo que leer de acá voy a usar la guitarra Pero les voy a mostrar como se hace Primero vamos a ir con las chicas que tienen guitarra Es importante, como ya les dije, aprenderse el nombre de las notas Nosotros vamos a utilizar estas cuerdas de arriba Las tres cuerdas más gruesas La sexta, que es la última, porque esta es la primera y esta es la última Se llama Mi Mi, esta se llama La y esta se llama Re Entonces, fíjense acá, piensen en el La La, La El Si va a estar justo acá en el Dos Nosotros en la guitarra tenemos un espacio Dos espacios, tres espacios y hasta llegar a un ocho En el primer espacio nos vamos a poner acá en el segundo espacio Ese es un Si Quinta cuerda que es La La, Si, Do La, Si, Do Mi, Fa, Sol El Fa no lo vamos a usar, vamos a usar el Sol nada más Sol Mi, Sol Mi, Sol Pero si usted quiere hacer la escala completa sería así Mi, Fa, Sol En la cuerda seis, ahora en la cuerda cinco La, Si, Do Vamos a tocar, Acordes Vamos a tocar notas sueltas Porque cada notita nos va a ayudar con la armonía ¿Bien? Entonces, primero chicas, aprendemos eso El Fa no lo vamos a usar, pero bueno, se los digo que está ahí Fa Y es medio duro Sol, La Así solito La Con el dedo dos Si Do Y después el Re solito Re ¿Bien? Esas serían las notas Entonces ¿Cómo va a ser el tiempo? O sea, viendo esto Que ustedes acá ya tienen las notitas Yo les voy a ir cantando un poquito Tocando y cantando, para que sepan Empieza con la intro Que hace Que la vimos en la clase Empezamos con el La ¿Vieron como le hago el pulgar? ¿Bien? Y después emine la parte del tema Que se llamaría el tema Ahí voy al Re Re Si ustedes ven acá Si ustedes ven acá las notas que estoy utilizando Son estas Re Mi La Que sería Acá El primer El primer reglón Tarirara 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 Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Bien? Tarirara 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 Un, dos, tres Y ahora vamos a la segunda reglón De abajo Tarirara 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 Que sería Un Tre Sol Tarirara Tarirara El si Si Tarirarirara Tarirara 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 Esto que parece un poco confuso Se lo tienen que aprender Memorizan estas notas Memorizan estas notas Mi Sol La Si Do Re Y ya Vamos a estar bien Si ustedes para el viernes Ya memorizan Sol La Si Do Re Y lo pueden hacer Con el pulgar así Va a estar perfecto Y ya vamos a poder cerrar la canción Eso es Para guitarra Ahora vamos con Ukelele El ukelele Si yo pongo esto acá En la guitarra Estas cuatro cuerdas de abajo Es como si tuviera un ukelele Bien Estas cuatro cuerdas de abajo Entonces Recordamos Que la primer cuerda del ukelele Era La Siempre la de abajo Es la primera Entonces En el ukelele Vamos a tener que aprendernos esto Este es un do Do Y la primera es un sol 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 Nada más que esta Más aguda Sol Sol Do Mi La Sol Do Mi La Y acá lo que nos vamos a tener que aprender es esto Sol Do Re Do Re Mi Do 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 Re Mi El fa no lo usamos El sol está acá Sol La Si La Si La Si Entonces Vamos a aprender lo siguiente Do Re El re Está En el segundo espacio La cuerda tres Cuerda uno Cuerda dos Cuerda tres Do Re Mi Y este es el mismo Do Do Re Mi El fa sería acá Esa sería la misma nota que vamos a ocupar para el bajo Esto sería como un poco como si fueran violines Nosotros sabemos que el tema principal empezaba con la intro Entonces lo voy a hacer esto Que son las dos cuerdas de abajo Y después empezamos La 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 El re El re Mi La 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 Sol Do La 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 Esas serían las notas de lo que ve Entonces Vamos a aprendernos de la memoria Sol Do Re Mi Fa Sol La Si Y con el pulgar también vamos tocando así Sol 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 Re Mi Fa Sol La Si Do Bueno Y van tocando con el pulgar Eso sería todo chicas Así que bueno Cualquier cosita Nos vemos el viernes Un